Al igual que muchas ucranianas, la vida de Irina se quedó congelada cuando comenzó la guerra, pero no quiso huir del país. Al cabo de unos días decidió acudir a una base militar para aprender a utilizar un arma con el fin de defender a su familia y la ciudad de Odessa, uno de los posibles objetivos de las tropas rusas. La joven ucraniana practica diferentes movimientos con el arma, lo hace en la base militar situada en el pueblo portuario de Burlacha, Valca, a unos 20 kilómetros de Odessa. Esta ciudad, la llamada Perla del Mar Negro, vive sus momentos más tensos por la posibilidad de un ataque de las tropas rusas, aunque hasta el momento el sistema de defensa naval activado ha interceptado las acciones de las fragatas de Moscú posicionadas cerca del importante y estratégico puerto, ahora completamente militarizado. A las 10 de la mañana, seis instructores, entre ellos una mujer, empiezan a cantar el himno ucraniano con sus rifles en la mano, mientras que unos 30 civiles se sitúan al frente y les acompañan con la mano en el corazón antes de separarse en grupos. Irina asegura que siempre ha estado interesada en las armas y este entrenamiento es como una terapia antiestrés. Con estas lecciones se siente más segura, dice. Lo hace para estar preparada porque no quiere sentirse inútil. Sin embargo, no tiene un arma propia porque asegura que ahora están los precios muy altos por la demanda, además de que la burocracia para obtener una es muy difícil en el país. Irina es diseñadora de interiores y cuando comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero perdió su trabajo. Ahora compagina ese entrenamiento militar con la ayuda humanitaria de Moldavia, el país vecino al que acuden los ucranianos procedentes del sur y sureste de Ucrania, una de las zonas más afectadas por el conflicto como Mariupol o Gerson. La joven tiene claro que no va a huir porque tiene una familia y un país que proteger. Entre los instructores solo hay una mujer. Eva, de 41 años, es profesional de las competiciones de tiro en Ucrania y ahora se ha reconvertido en formadora para enseñar con su rifle. Prácticamente cada día acude al centro en Burlacha Balca para enseñar a civiles cómo usar las armas de fuego disponibles, pero también incide en que la responsabilidad y la seguridad es lo primero. Gracias por ver el video.